Sonic, por fin llegó tu día, vamos a jugar un juego tuyo en el canal, que lo único que jugamos fue el Sonic Mania y el Sonic 1 La verdad, poquísimos, y tengo un muñequito de Sonic y es un personaje que más me gusta Pero bueno, Sonic hoy se dio, vamos a jugar uno de tus juegos modernitos por llamarlo de alguna forma Desde el año 2013 estamos con el Sonic Lost World, que por lo que vi es una especie de Mario Galaxy, pero de Sonic Tiene muy buena pinta, a mi me llamó mucho la atención, así que vamos a tenerlo al canal Y bueno, por si no me conocéis, yo soy Germán de Hell Games y este es un canal especializado en juegos de plataforma No hablemos más y empecemos esta nueva aventura en el canal, vamos Sonic Bueno, la intro vamos a ver, no la vi, me va a sorprender con ustedes Los pajaritos, los flikis del Sonic 3, 3D Blast, supongo que serán los mismos, yo perdí Estos bichos son rarísimos, pero bueno Yo perdí el hilo de Sonic ¿En dónde? Cuando salió uno que se llamaba, vamos, espera, vamos a ver esto que está muy bonito Sonic, ahí todo fachero, ya tiene la estética de los Sonic Adventure, que estos son buenísimos Sonic Lost World Una partida Bueno, tiene el loguito de Nucle, porque es mi loguito de Steam justamente, y mejor imposible esto Eh, nada, ya configure todo, estaba bien visto, se ve todo piola Empecemos esta nueva aventura Como te estaba diciendo, yo abandoné a Sonic cuando jugué al Black Knight o algo así de la Wii Que me pareció algo malísimo, y ahí dejé a Sonic de lado, hasta que salió Sonic Mania Bueno, veamos un poquito esto, a ver qué onda Bueno, Tails, colitas Ups, tiene voz en español Que bueno, no, es la cápsula de los primeros Sonic, donde apriazan los bichitos Colitas Tendrá, ah, no llego Tendrá esmeraldas del caos en este, caos esmeralda Si, que buena la cinemática Que predecible Que bueno, empieza el palo, eh, con una torre de persecución, boludo Por ahora está muy bien, vamos a ver qué tal el juego Una isla, boludo ¿Ves? Debe de ser Hexagon Ya tiene pinta que es como Movidito Tiene pinta que es como, vi un poquito Puse al principio para que anduviese bien Y tiene pinta que es como un Mario Galaxy del Sonic Pero bueno, Windy Hill Zona 1 Ahí está, yao, colita Claro, yo probé esto Y giró así, dije, esto es un Mario Galaxy O sea, lo hicieron Sabiendo que Imitando esa estética del Mario Galaxy Sino de los mundos así Que por cierto Uh, que bueno Hizo un combo solo, eh Yo no hice todo eso Ahora Bien, hace eso solo Eso ya es la estética del Sonic Adventure 2, ¿no? Ya le agregaron ese Ese ataque Localizado Eh, que onda Esperá, yo porque no entiendo como es esto El mundo gira Pero hay cosas de este lado Que del otro lado no Ahí Eso, eso del Locke es buenísimo Siempre me gustó Cuando lo metieron Ah, con este cuerpo, está bien O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué no me lo explicaron? ¿Qué tengo que buscar? O correr como un desquiciado Como un buen Sonic Ah, me la he Aush Mirá Soy un árbol No, un millón Uh Dificultades Dificultades Soniciana Me encanta este tipo Me encanta Este frenetismo que tiene Este tipo de Sonic Uh Se inventen los arbustos Desde que inventaron La estética así en 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 los Sonic Adventure Eso de ir corriendo Es más Sonic Adventure 1 es Si no recuerdo mal Que tiene la persecución de la orca Que es magnífica Uh Acá me la explica ¿Ves? Ah Me la voy pinchando Pero que onda, los tengo que salvar ¿Cuál es el objetivo? Loco Explícamelo Sonic Es que es eso lo que me gusta No entender nada de lo que pasa Es lo que me gusta de Sonic Y correr Uh, mirá Un caos ¿Cuál hago? El Spin Dash ¿Qué darle? No entiendo nada A ver, espera Pausa Ah Tengo como un... Estoy por mitad de camino Ok Uh Apunta a Sonic Y lanzalo Con un salto ¿Qué es eso? Uh No te queda poder de color ¿Qué carajo me estás hablando? Me gusta que no me haya explicado nada Pero no entiendo un carajo De que fue todo eso Apriete un botón por apretar Bien Está bien Parece que los... Los Raybutton y Lesbutton hacen ese poder de color O algo así Bueno parece que bueno Le dieron ese toque... Utilizaron ese toque Mario Galaxy Para generar diferentes rutas por las que ir Eso es bien Sonic Vos podias ir por arriba o por abajo En las plataformas normales Chao Pintaba el que pintaba ¿No? Y según donde vayas capaz vas a otros munditos ¿Vayas a ver esto? ¿Es bueno? No Más malo que yo O fue bueno No sé Es un carajo boludo Ah no Es bueno Me da Bueno No sé si serán objetivos Ay la concha de tu hermano Que también llueve para atrás Germán Por favor Un poquito de lucidez ¿Esto que es? Carajal boludo A ver ¿Qué es esto? Me explica ahí No sé me apresionarle el trabajo Pero es que no entiendo un carajo Me quedan 30 segundos Falta velocidad igual Es como... Uy muy muy... Ah trepa por las paredes Esta también entonces Ah... Como que no tengo la magia ¿No? Ah... 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 Como que no tengo la magia ¿No? Ah... No entiendo bien Necesito un tutorial loco Estoy acostumbrado a los tutoriales Dámelo Igual... Que se yo Capaz... Ay... Cuando pasamos esto me explica algo... Algo más Bum... Venga... Venga... Tiene que haber momento de... De correr desquiciadamente Ay no, no... Pero yo quiero eso ¿Cómo hago el spin dash? Lo tiene que hacer Es Sonic Che se me están midiendo las aguas encima ¿No? Por ahí sí ¿Ves? ¿Ves? Esto... Uy... Eso es rojo... Esto se... Esto está en el... No sé... No sé si hay otro Sonic que lo tenga Pero yo me acuerdo haber jugado al Sonic Generation Tenía esos... Esas estrellas rojas ¿Ves? Bien... Perfecto Esta inter... ¿Ves? Hace un loop Por ejemplo a ese loop yo no llegué Supongo que si vas por otra ruta Te mandara al mismo lugar O ahí... No sé... Esta interesante Es frenético Y no se entendió mucho Así que eso me gusta Núcles Amy Oh... No está estres tan metido Sonic y Dale Salvarán nuestros amigos Las sombras son medio... Ah... Sonic ¿Tiene conseguido rescatar a esos animales? Ah... Solo los del contenedor que Eggman tiró de su ex-móvil ¿Cómo? Uno, no todo ¿Solo uno? Que custre No me lo imaginaba a Núcles con esa voz ¡Soltar! No quiero ni imaginarme lo que Eggman les estará bien ¿Cómo se lo lleva al otro? Déjamelo a mí A ver amiga... Déjame, recién empecé el juego No me pidas tantas cosas Bueno, se activaron varios niveles Eh... ¿Cómo es? ¿Ves? Mirá... ¿Ves? Una sola estrella roja... Hay varias... Esta bien es como los coleccionables Se activó un nivel de Night... Night... El Night Maleste... ¿Pero qué es secreto? ¿O es... Nivel... No... Es un secretito, ¿no? Ah... Zona 2... ¿Vamos a hacer ese nivel secreto? ¿Por qué? Porque hay que hacer los niveles secretos Obligación de la vida... Eh... Mapa... Puedo ver el mapa entero... Está bien... Son todos los munditos... Es raro ver un Sonic así... Porque... Claro... Yo no jugué a los nuevos... Capaz los nuevos ya son... De este estilo... Es más... Yo quería traer... ¿Cómo salgo de acá? Ahí... Quería traer el nuevo Sonic... El nuevo... El que salió... Va... El nuevo... La remake del Sonic Color... Pero no... No la conseguí... Y... Está muy cara... Y amigos... ¿Vas a entrar al nivel? Entonces... Nada... Vamos a ver qué onda es... A ver... ¿Estoy caminando yo? Sí... Ahora sí... Uh... Ah... Está bien... Localizo eso... Uy... Mirá ese bicho... Claro... Puede ser que sea un bicho del Knight... Uh... Qué loco que está esto... ¿No? ¿Por qué se puso un blanco y negro? O sea... Está buenísimo... Pero... ¿Por qué? Es que yo no jugué al Knight... O al Knight... No sé cuándo... No me acuerdo el nombre... Que tiene... Así que puede ser que sea referencia a ese nivel... Y no conozco... ¿Estoy jugando yo? ¿Verdad? 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 ¿Dónde estoy? A ver... No sé si será un enemigo de ese juego... Qué carajo es esto, blob? No esta... ¿Tiene pinta? Porque metí en el nivel del Knight, pero no entendí nada de todo eso... Uh... Qué lindo que se ve ¿no? O sea se ve muy bien... es un juego viejo encima... Es del año 2003 por lo que está viendo... como... ah... tiene una nariz loca, ¿no? mirá lo que es es el año... uh, uh, uh ¿me metiste? ¿eso es malo? supongo, ¿no? el año 2013 es viejito, yo pensé que era más nuevo cuando me fijé recién la fecha en wikipedia dije la puta madre y se ve muy bien, muy sharpado ¡uh! no vuelan a hacer las patitas, está muy bien pero ahí me... mirá que pudo río agarra una estrella de una moneda de esa me sorprende que no haga el spin dash porque apriento el cuadrado y hace esto muy lento, ¿no? falta ahí un poco de sonic en ese giro ¿con este salta? ¿con este? mirá no entiendo nada es que hay cosas que no comprendo ah, desde el principio va bueno, volví a matar a la señora esta estamos con el ojo de vuelta que la verdad que esta parte me encanta como se ve es muy... es que no puedo agarrar nada no sé si tengo que tocar el ojo, ¿no? ya tengo que pegar a este porque antes me transportó al otro lado pero no sé si... si pasó algo bien o no no, pasa eso siempre el tema es como pegarle al pescado este a ver, viene con todo hay un momento que se queda quieto yo supongo que en ese momento lo tengo que pegar a su jinete no lo loquea tampoco no lo loquea tampoco uy, que me come oh, capaz lo tengo que meter al bicho acá que me persiga a ver no lo sé a ver ah, que bien viste? tenía que hacer eso no sé porque si me ocurrió dije puede ser bastante lógico bien, blanco y negro porque este blanco y negro no lo sé pero mejor queda muy lindo uh, 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 uh pará, pará, pará no agarré nada, eh oh, qué cosa más buena no entiendo el carajo pero está hermoso jajaja es como que está en negativo, no? no, no en blanco y negro está, no es tan negativo pero... otra vez? uh oh, tu mano ah! bueno, esto por lo menos dejó pegar mmm, puede ser que cuando lo vea no sé, no no quiero inventar cualquier cosa ves? en el ojete del bicho ah, perfecto creo que hay que pegar ves? esta vez tiene los hay otro acá acá lo ves? el bicho no sé por qué se para encima de de uno de los ratones misiles esto supongo que le tendré que pegar así ahí está mira el emo ah, corre tiene una carta ahí media diabólica tiene que ir para el otro lado y engancharle y pegarle ahí, eso tenía que hacer o sea, como que lo veo bastante sencillo este jefe no sé si será porque es el primero o algo, no sé pero, bastante pelotudo el del pez no el del pez no hasta por lo menos hasta que descubrí que había que hacer pero Sonic, pegar velocidad para el otro lado algo le pegue ah, le saca el chabón de encima no sé qué está pasando pero estoy pegando con un montón de enemigos que no sé si son del juego de Sonic o ahí le tengo que pegar la cola o de del Knight este está renojado ahí tiene la cola el interior toma nada, pero seguí lokeando seguí lokeando loke es un Snake Sonic pero no si no lo lokeas más alejate Sonic no te quedes al lado del bicho corre igual como que lo lokea varias veces eso me tengo que dar cuenta de las veces que le va a pegar ves? le hace como un doble ah, otra vez le hace como un doble lock a ver lock on mira ahí me tengo que alejar uff mi bocha que me paso muy cerca del peinó este ahí está dos cinco cuatro tres no, al tres le pijé dos no sé, hay bichos corriendo conmigo uff se puso todo en color yendo una mierda loke esta pasando claro ahí me acordé ves? porque es verdad que yo vi un videito del night este y es verdad que el chabón va volando y pasando en esos aros puede puede es un nivel con referencia a este juego es claro desde que en principio no? cuando me puso el logo del personaje jajaja ves? ahí está Neymar no sé si es un nivel normal de este juego o es un nivel secreto? no lo sé pero estuvo muy bueno la verdad me gustó vamos perfecto y que me das? me das algo piola por haber hecho ese nivel? esta zona le aparecerá cada cien mil puntos ha recibido un bonus de fase no sé qué bueno bien me dio algo entonces no fue en vano fantástico vamos a hacer un nivel más pero de esta vez de sonic no? del juego este que raro como se mueve porque te podes mover por todos lados tiene una vida mira, tiene una vida ahí porque si? no sé, esta fase la voy a cambiar rara mira, bien tienes un time trial modo normal modo normal vamos a pasar lo normal del juego necesitamos ver la historia mira mira vos la primera vez que entiendo como funcionan los robots por eso de adentro salen los bichitos porque los tienen metidos adentro ah se lo maté recién no? veo que estas hecho tu conquistado si, jaja, la verdad es que si os conquiste a vosotros uno y con vuestra ayuda nos solo conquistamos ahora no sé si esto tiene relación con alguna historia de sonic de otro juego no sé si es la continuación de otro juego no sé si es se parecen a los bichos de space jam no? mira vos, me vino a la mente por este eso es lo que me gusta Letizia si estas siempre listo para luchar ni te preguntas contra quien de enfrente jaja, como lo sabes? dime quien y donde y yo lo hare pedazos puta de pelota de nuestro amigo bueno ese también esta como dominado por x man pero parece que lo quiere rajar al carajo al mustacho bien uuuy en plata formero horizontal no me esperaba no me esperaba un nivelcito así siempre se revisa para atrás, siempre, eso, mirad vos, claro, tiene como un toque, lo que le agregaron fue, que lindo, me vas a acordar a green hill, le agregaron fue ese mundo 3d, loco, que es eso que me muestra ahí, ese símbolo de interrogación con cosas girando alrededor, porque me lo muestra acá, o sea, hay algo escondido acá, me explica, no me digas nada Sonic, que te pasa, uy que te caigo, dale la puta que te pario, es que soy de madera, eso lo guardo, espera, vamos a hacer las cosas más fáciles, ah, sos un germachito impresionante, como no podes agarrar eso, vamos, eso, bien, se puede ver este de Mario lugar, este es muy Sonic a la antigua, claro, si me pe... están los pinches ahí, porque lo voy a tocar, me merezco, otra vez lo mismo, es que no se porque los tiran, te moriste, garacolio, estos bisitos son nuevos, ah, y se agarran los bordes, mirad, puta que te pario, no entiendo por que no me hace, que agarré, no tengo ni idea, pero está ahí en mi inventario, no entiendo como hacer el spin dash, me pone nervioso que no lo haga, si ya este Sonic, lo tiene que tener, que onda con las abejitas, verá no, quiero usar el loop, lo quiero hacer, no puedo dejarlo ahí, es que me hace falta el giro, va a ser muy violento, no, 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 no me convence tu giro Sonic, yo no se que le pasa, pero moritelo, ahí se puede ir por arriba, no, oh, que no, ah, mirad alguna vez atrás, que buena, que bien que se ve, es como que, ay, yo también soy un tarado, como que las asustan, y se quedan peladitos, venga, vamos, se mueva un poquito más rápido, falta el spin dash, no entiendo por que no lo hace, o hay un botón para hacerlo y no lo estoy descubriendo, ah, este, claro, me sorprendía, que no lo siento, que onda salió uno atrás, me perturba, igual es, mundo horizontal, pero tiene esa curvatura onda mario galaxy, no, como que el mundo es, yo te pegue boludo, el mismo jefe que mate recién boludo, igual, nada mas que con, uy boludo, con skin de, 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 de luna loca, medio de madera, no, uy, se nos fue la luna, no, como que los jefe, no, está bien, los jefe no eran la gran cosa en los primeros sonidos, es verdad, pero como que, no se, podría haber hecho un poco más de un reto, no, ahi, y superé ya a Wing Hill 2, que cortita que se me hizo, uff, interesante ese mundo que se viene, igual me llama la atención el tema de la rejugabilidad que tiene, porque tiene para agarrar esas cositas rojas, que para mi yo había agarrado la segunda, y no, mira, había lugares ocultos que no fui, bueno, vamos a hacer un nivelcito más, no, a ver si podemos terminar este, Wing Hill, creo que será, si es como los primeros son tres actos, no, tres, uff, uff, que bonito, mira, esto será para que no vuelva, no, mira que buen plano hay para hacer una buena miniatura, me encantó, muy bien Sonic, toma, ahora que se hace el Spin Dash, no me para nada, que bueno, claro, ves, este nivel, como que mezclo un poco todo, no, ese nuevo mundo, Mario Galaxy, los horizontales, y estos, que se ven de atrás, onda, 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 ah, es bueno, onda, como carajo se llama esto, Sonic Adventure, acá no se, yo no lo entiendo, no se, que es lo que, no te queda toda el color, ah, me comí todo el, 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 lo hiciste ese, y estos serán opcionales, o hay que salvarlos, a ver, está ahí matando a todo, chau, probá Sonic, la buena es la que tendrá a por la pared de mi amigo, uИ, electronas, ah, y esto, bien, lo toquemos, voy ver, me gusta esto, ah, me Nooo, te caes del mundo y se va toda la mierda, boludo, esta no creo que se rompa porque tiene pinta de ser más... ¡Ay la concha de tu hermana! Vamos, velocidad Solic Uhhh, como giraban los pinches ahí, ¿no? Me parece que... Ah, ya... Menos mal que tiene esto, me parece que es justamente para salvarte, pero... No entiendo el cómo, ¿no? No entiendo de un carajo, eh Voy para atrás No, no entiendo de un carajo, de nada, eh, nada, de nada, cuando haces ese poder no se lo que es, boludo O sea, entiendo a lo que se refiere, pero no entiendo los movimientos que pretende que haga A ver... Me parece... Que ya entendí la movida que quiere que haga Con el tema de... De los colors estos Ya sé... ¿Vos lo pisas este y me parece que podes interactuar con esta cosita? Con eso, ¿no? Me parece, no estoy seguro, pero tiene toda la pinta A ver... A ver... A ver, vamos a ver, vamos a probar ¿Ves? Creo que interactuo con eso y me hizo un empujon, pero no estoy seguro. Vamos Sonic, puedo correr que es tu fuerte amigo. Amigo mio. Uff, me piso y me mato. ¿Porque no tenia ring? ¿Donde la viste esa Sonic? ¿Qué te esta pasando? Bueno, avancemos, ya pase esa parte de nuevo. Tengo ring, no me tendria que matar nada ya. Ahora que tengo... ¿Sabes algo que me vas a acordar? Tiene un toque de... Pero la puta que le valió justo, frena. Lo hace muy cortito. De este nivel por lo menos me vas a acordar al Crash Bandicoot. Te mande una mezclita de todo, ¿no? Me hace sensación. ¡Ay! ¿Que quiero eso? Lo agarre, ¿no? Pero que hijo de puta, boludo, que es este juego, maldito, boludo. Bueno, venimos aca, donde me caí. Vamos a ver si puedo agarrar la monedita esta. No, no puedo porque soy de madera. Lo voy a agarrar igual. Bien, fantástico. Por fin, boludo, un checkpoint nuevo, la concha de la lora. Aún no lo voy a agarrar. Uh, uh, uh. ¿Esto y esto? No, no, no. Pero Sonic, la puta que te pario. Voy para atras. Bueno, ya no puedo. ¿Ves? Estas cosas, boludo. Estas cosas se agarran con esto. Voy a probarlo, porque hay como un... una seguidilla, ¿no? ¿Ves? ¿Ves que sirven para esas cosas? Estas re loco. Ahora voy entendiendo la... la movida. Vas haciendo como una especie de... Hay una ampana, Sonic, no te hice cuenta, por donde les veas. Eh... Como una especie de... De guía, ¿no? Esas cosas. Entonces te vas llevando. Un par de miel, ¿no? Pero si, ah, Sonic. Y esto también me hace acordar un poquito a... Uh, ni la vi. No me saquen las monedas. Dame una, boludo, que me muero. Espera. Oh. ¿Por qué no tengo ring? No lo sé. ¿Por qué me va la pelota directo a mí? A puta madre, se puso difícil esa mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chantona! ¡Ah! ¡Ah!!! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se ha llevado? JASY! JASY! Está bien, está bueno que no te explique nada a veces, como que tenes que aprender a la fuerza, lo mando. Vamos Sonic, tele velocidad loco, el juego es velocidad, tele velocidad. Otra vez la pelotita esta, otra vez. Vamos con estas mierda que te traban el paso, a ver si hay propósito. ¿Dónde está mi amiga? ¿Y la campana? Seguramente te da algo si la llevas al final, ¿no? Vamos. Vamos con todo, ¿no? Y este es el ultimo. Bueno, vamos, se vuelven a crecer. Bueno, bien, me gustó el nivel, fue raro, fue más complejo, no fue tanta velocidad, fue más ir buscando los lugares exacto. Pero pude aprender a usar ese poder especial que está muy bueno, le da mucho visual, mucho lindo, ¿no? Bueno, saqueó un nivel más, ¿qué es? La zona 4, ¿no? ¿Sería? Si, mira, parece que son bastante más largos los mundos. Puede ser que haya dos zonas más. Pero bueno, vamos una cosa, vamos a terminar este capítulo acá. Porque volvemos a la... a los capítulos más cortos, ¿no? Ya lo de Halloween era largo. Hablando de la pantalla hablamos mejor. Bueno, lo que estaba diciendo. No sé qué estaba diciendo. Pero bueno, un lindo juego de Sonic, muy visual, muy Mario Galaxy, pero mezclando también un poco lo que es la esencia de Sonic, ¿no? La velocidad yendo para adelante, como los Sonic Adventure, que ya metió eso. Y ese plataformero horizontal de toda la vida de nuestro amigo, el erizo. Está bien. Esos mundos nuevos, la verdad que le dan un poco de diferencia. Es verdad que no está en los niveles de... Por lo menos acá, al principio. Capaz más adelante se pone un poco más copado. Pero es verdad que no está al nivel de los primeros Sonic o de los Sonic Mania, ¿no? Es como otra esencia. No está mal. Vamos a ver cómo evoluciona. Me llama la atención mucho lo visual. Esperemos que tenga más niveles de esos que son así medio en 360. Onda Mario Galaxy. Y ver qué se le puede sacar, ¿no? Qué jugo. Qué pudieron hacer. Y ver qué cosas lindas. Ya vimos eso del poder del color, no sé qué mierda. Que hace unos filuletes que está muy lindo. Sonic es eso. Visualmente lindo. Velocidad. No entiendes un carajo, pero te entiendes. Y encima tenemos el nivel de este secreto de Night. Night in the Dream, ¿no? Por lo menos yo no puedo. Que nada, fue interesante. Pero repitió un jefe, ¿no? Estaba el jefe de la minita que trae la gema. Y después el otro fue exactamente el mismo. Fue como ahí medio un choreo. Pero no importa. Lindo juego. Vamos a ver cómo evoluciona. Espero que a ustedes también les esté gustando. A mí me atropo. Me atropo. Vamos a ver con el siguiente capítulo. Y si es así, no olvides dejar tu me gusta. Personita nueva que llegó al canal. Suscribite si no estás suscrito. Seguidme por Instagram, por Facebook, por Discord. Porque ahí yo siempre aviso cuando subo videos. Porque a veces YouTube no te avisa. Entonces yo te aviso por todos esos lugares. Sin más que decir, me despido.